Hola, yo soy Oscar de Proyecto Oscar, y antes de que veas el video, te recuerdo que te suscribas al canal y actives la campanita, de esta manera me vas a estar ayudando mucho. Ya no te voy a quitar mucho el tiempo, los dejo aquí en el podcast con Alejandro. No soy un experto, pero sí te puedo hacer lo básico. ¿Qué programa sabes usar? Pues de los que usamos en la agencia, pues el Premiere, el Final Cut, este, pues el Photoshop, y el Adobe Lightroom, eso es lo que usamos, ¿no? Oye Alex, pues ya estamos grabando, güey. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video, soy Oscar de Proyecto Oscar, y en esta ocasión tenemos un gran invitado, un gran personaje, una gran persona. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, buenas noches, Oscar. Primero que nada, muchas gracias por la invitación para acá, para tu podcast. Es un gustazo estar por acá, este, no habíamos tenido chance, andábamos muy ocupados, muy entretenidos ahí con los pendientes, pero pues, aquí nos dimos un espacio para venir echar una buena, una buena platicada, ¿no? No, muchas gracias, güey, sé que eres una persona muy ocupada, y este, gracias por, por echarte la vuelta, güey. Qué bueno que, estoy seguro que este estudio no va a ser, no va a ser ni la última, ni la primera vez, güey, que te vamos a ver por aquí, entonces. Muchas gracias. Eso me llena de, de satisfacción, güey. Oye, este, hay que irnos a tu pasado, güey. Hay que irnos a tu pasado, hay que, hay que hablar de, de cuándo naciste, en dónde naciste, de tu familia, güey. Va, pues mira, Oscar, yo soy nogalense 100%, ¿no? Aquí nací, nací en el año de 1987, o sea, ya hace unos, ahí les dejo de tarea que saquen las cuentas, cuántos años tengo. Nací aquí en Nogales, mis papás aquí son, vengo de una familia grandes, podría deciros, es mi mamá, mi papá, y tengo cuatro hermanos, somos cinco en total, ¿no? Es un hermano más grande que yo, luego después su servidor, tengo una hermana, y unos hermanos también que son gemelos, ¿no? Entonces, es una familia grande, mis papás también son de aquí, mis abuelos son los que vienen de fuera, este, y llegaron aquí, pues, por cuestiones de trabajo, ¿no? En la aduana y cuestiones así, pero, pues, aquí viví toda mi vida, aquí estudié desde el kinder, hay alguien que está en el centro, en el terreno de Turniel, en la Covarrubias, en la 1, ahí con los chivos, el Covach, y la universidad también me tocó hacerla aquí, me tocó empezar en lo que era 1, y después se convirtió en UVM, e incluso mi maestría, mi maestría también la hice aquí en la universidad, en la universidad del desierto de Santana, ¿no? Oye, platícanos un poquito más de tus estudios, güey, ya mencionaste que estuviste en el Covach, estuve, estuviste. Sí, ahí estuve en el Covach, ahí estuve, este, me tocó en el Covach viejito todavía, ya, el que estaba arriba de la chula vista, y mi último año me tocó ya en el Covach, acá arriba, en el Covach nuevo, ¿no? Donde está ahora la Unison, ahí me tocó cuando de plano, nos tocó ir a asombrar arbolitos allá, no había pavimento, era un rancho tal cual, ¿no? El rancho del Covach, este, ahí me tocó, y pues ya la universidad está aquí en la UVM. En la prepa estuve en el área de comunicaciones, que me gustó mucho, creo que era el área de ciencias sociales, ¿no? Comunicación, Derecho, un poquito de todo eso. Y ya, pues, la carrera yo decidí estudiar Derecho, muy influenciado por la familia, ¿no? Mi papá es abogado, mi hermano es abogado, mi tío es criminólogo, entonces era así como que dije, ah, pues ya tengo mi nicho, ¿no? Ya tengo aquí un caminito abierto, y por aquí me puedo ir. Y sí, efectivamente, pues, estudié Derecho y me gustó mucho. Fui abogado litigante durante un tiempo, este, me gustó mucho, es muy interesante, ¿no? Desde la rama civil, la rama penal, el ayudar a la gente a resolver esos problemas y todo eso, pero me tocó a mí en una etapa muy difícil por la que atravesaba el país, ¿no? Porque en ese entonces era cuando estaba la situación de la guerra contra el narco, ¿no? En el 2009, 2010, 2011. Si ustedes recuerdan, pues, estaba muy canijo aquí en México, ¿no? Había matazones, era cuando encontraran hieleras con cabezas, cuando había, pues, balaceras, que de repente te tocaba estar en el lugar equivocado y, pues, pum, ¿no? Entonces, en ese tiempo la abogacía se puso muy tensa, ¿no? Porque a muchos abogados que de repente, pues, no cumplían con sacar a alguna persona en la cárcel, pues, los mataban, los levantaban, etc., ¿no? Entonces, me tocó a mí como que no me tocó la buena racha que había antes, pues, o los buenos tiempos que había antes, cuando estaban mis papás y todos ellos. Entonces, ahí fue como cuando dije, ¿sabes qué? Mi papá dijo, ¿sabes qué? Vamos a cerrar un ratito el despacho porque se está poniendo muy feo. Incluso amigos de él, pues, que eran abogados, pues, le tocó que desaparecieran y así, ¿no? Entonces, o recibieran amenazas. Entonces, fue cuando pausé ahí un ratito la abogacía. Igual seguía como perito traductor en los juzgados, divorcios, cositas más light, ¿no? Pero ahí fue cuando se empezó a ser un poquito más aburrido, ¿no? La cuestión de la abogacía. Entonces, pues, busqué hacer algo más. Pues, aparte, el trabajo de abogado es muy, ¿cómo te puedo decir? Tiene un horario muy sencillo, pues, los juzgados abren a las 8 de la mañana, 9 de la mañana y se abren a las 2, 3 de la tarde, pues, te dejan de atender. Entonces, era así como que yo no quiero que mi día dure nada más eso, pues, yo quiero sentirme más productivo, hacer más, pues, ¿no? Y entonces empecé a buscar otras cosas que hacer. Y en una de esas encontré la opción de poder dar clases, pues, siempre me había llamado la atención. Cuando yo estudié la carrera, Oscar, yo siempre me quejaba mucho de los maestros, ¿eh? Y no se lo tomé en personal, maestros. Pero mis maestros eran muy buenos abogados, de los mejores abogados que había aquí en Nogales. Pero, ¿sabes cuál era el problema? Eran buenos abogados, pero eran malos maestros, pues, o sea, tenían mucho conocimiento, pero no sabían cómo enseñar, pues, no tenían una didáctica, pues, que la didáctica es el arte de enseñar, ¿no? El saber cómo transmitir el conocimiento de una persona a la otra, de una manera práctica, sencilla, y, pues, que le quede el conocimiento. Entonces, yo siempre dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser maestro cuando ya me gradué para yo sí saber enseñar y que no sufran como sufrí yo, pues, de que nos ponían un chorro de artículos y de que el maestro nada más llegaba y se sentaba en el escritorio y se ponía a hablar de mil cosas, ¿no? Entonces, por eso dije, ah, ¿sabes qué? Pues, estaré chilo ser maestro. Oye, es curioso ahorita que empezaste con el tema este de abogado, porque mucha gente te relaciona con el maestro de porristas, mucha gente te relaciona con el maestro de inglés, que de hecho yo, para la gente que no sepa, yo conocí a Alejandro, pues, en esa etapa en la que tú eras maestro. De hecho, yo siempre te he pensado, te he visto como una persona bastante influyente, bastante popular, bastante carismática. Oye, ¿sabes cómo dar ese gancho que necesita la gente? Pues, y eso es lo que me agrada de ti. ¿Cómo fue que te diste cuenta de ese talento que tú tienes, pues, para comunicar, pues, todo eso fresh que llevas contigo? ¿Sabes qué? Es algo bien curioso, Oscar. Como que la misma vida te va llevando a donde tú tienes que estar. Yo siempre lo he pensado eso, ¿no? Obviamente, pues, influye mucho de lo que te rodeas y de lo que tú quieres lograr. Precisamente cuando empiezo con esa etapa de maestro, yo durante mucho tiempo, yo del 2000, todavía estaba, antes de entrar a la universidad, yo entré a las porristas en el 2004, ahí en el coach, precisamente, nomás por andar en el relajo y andar ahí con las muchachas y mis compas y todo ese show, ¿no? Ya estando ahí, se da la oportunidad de que entre con un equipo, pues, más conocido aquí en Nogales, que son los Chivos, ¿no? Y ya, pues, estando un rato ahí con ellos, pues, sí me tocó, pues, ir a competir, ir a ganar un nacional, ya ver un equipo más en forma, más profesional, más estricto, todo ese show. Pero, estando ahí, pues, ya me tocó ir a nacionales, internacionales, me tocó ir a un mundial de porristas, me tocó ir a Orlando, Florida, así como en las películas de Triunfos Robados y todo ese show. Me tocó ir allá, pues, a ver gente de Australia, gente de Cuba, gente de China, gente del Reino Unido, de todas partes, pues, del mundo. Y fue una experiencia muy fregona, pues, ir tú representando a tu país, ser tú un morrito, pues, de Nogales, pues, que vas y llegas hasta allá, pues, donde dices tú a la torre, pues, y literal llegamos hasta allá. Vendiendo chocolates, ¿no? Es algo que yo le debo mucho a mi ex entrenadora, que era la misma, ¿no? Que mucha gente la debe conocer, que nos formó con mucha disciplina, siempre fue muy estricta, siempre nos enseñó a cumplir nuestras metas, ¿no? Y nos enseñó que nada era imposible, pues, si tú querías lograr algo, lo podías hacer, incluso si no tenías el presupuesto o no tenías el conocimiento, pues, lo podías lograr, ¿no? Si te lo proponías. Entonces, y ya de ahí, pues, se empezó a ver mucho, ¿no? Empecé, pues, varias cositas de las proyectas se me quedaron, pues, como la disciplina, el trabajar en equipo, el siempre estar motivado, todo eso. Entonces, fue como que lo fui aplicando un poquito a la docencia también. Yo empecé como maestro en el bicultural, por ahí en el 2011, hace diez años. Ahí empecé a dar clases de inglés, que fue un trabajo así como que, ah, ok, pues, no puedo trabajar eso. Entonces, como abogado, pues, voy a dar clases. Dije, voy a ver qué. Fue una oportunidad. Y bien curioso, porque yo esa vez iba buscando trabajo de entrenador de porreístas. Dejé mi currículum para eso, pero yo en mi currículum me había puesto que sabía inglés, pues, porque mi papá me me forzó prácticamente a estudiar inglés, ¿no? Entonces, yo lo puse nada más en mi currículum, pues, ya ves que muchas veces llenas el currículum y dices tú, ah, pues, que pongan inglés. Pues, yo sí sabía y sí lo puse, ¿no? Y me mandaron a hablar porque ocupaban a un maestro de inglés. Entonces, me mandaron a hablar, me hicieron la entrevista, te interesa, te vamos a dar seguro social y todas esas cosas. Y yo, pues, le comenté a mi papá y me dijo, pues, aprovecha, es una oportunidad que no se presenta siempre y, pues, es un buen trabajo y todo esto. Y empecé a dar clases, resulta que se me da lo de enseñar, se me da que hago un clic con los alumnos, que empiezo a dar clases. De hecho, a tu hermano fue una de las primeras que les di clases, empecé dando quinto grado de primaria. Entonces, ya ahí, estando ahí, se presenta la... Deja tú, no me hayan dado el trabajo de entrenador de porristas, me dieron el trabajo nada más de maestro de inglés. Entonces, ido por un trabajo y me dieron otro. Pero ya estando de maestro de inglés ahí, me dicen, ah, ¿sabes qué? Pues, la que iba a ser maestra de porristas, se arrajó. Y ahora ya tienes el maestro de... Teacher de inglés y tienes también el de entrenador de porristas. Entonces, me quedé con dos trabajos. Pues, entonces, prácticamente vi en el colegio, ¿no? En la mañana era maestro de inglés, teacher. Y en las tardes, pues, era entrenador de porristas. Y, pues, yo siempre había sido como que alumno, ¿no? Entonces, ese año era como que anhelaba, pues, dije, ah, pues, si voy a ser entrenador, quiero ser de los mejores, pues. Y dije, yo quiero empezar ganando, quiero irme a los estatales, quiero irme a los nacionales, quiero todo lo mejor. Y sí, gracias a Dios, pues, empecé muy bien. Empecé ganando una estatal. Luego me fui nacional y quedé en segundo lugar. Y así, pues, entonces, empecé a tener muy buena relación, muy buenos resultados y todo esto. Y en ese mismo trabajo, pues, se dan cuenta que soy muy bueno organizando las cosas, soy muy bueno comunicando, soy muy bueno socializando y llevándome bien con la gente. Pues, que es algo natural, pues, es algo que no te puedo decir que lo aprendí. ¿Quién es el que se da cuenta de eso? Los directores. Los directores fueron los primeros que pusieron el ojo en ti. Y ahí fue donde tú también te diste cuenta. Porque no lo visualizabas antes. No, era más que nada como que, ah, ok, tengo una idea de hacer esto. Ay, ¿qué les parece si hacemos este evento para atraer alumnos? ¿O qué les parece si hacemos este evento para las mamás, para que estén más contentas y así? Entonces, ellos se dieron cuenta como que, ah, trae ideas, chilas. Pues, no. Entonces, duré dos años como maestro. Después de eso, me suben el puesto y me suben como a coordinador, pues. Entonces, ya estando coordinador también del área de inglés, pero en secundaria y en preparatoria, pues, es cuando me empiezo, pues, como que a meter un poquito más, ¿no? Y empiezo, mi voz ya empieza a tener un poquito de voto ahí. Y empiezo a influenciar en ciertas cosas. Hasta que ahí mismo, en ese mismo colegio, pues, se me da la oportunidad de ser coordinador del área de un departamento que ni siquiera existía en el colegio, que era el departamento de marketing. Entonces, cuando se me da esa oportunidad, yo creo un equipo, contrató a dos personas. Empezamos a cambiar toda la manera de trabajar en el colegio, empezar a jalar alumnos, empezar a hacer eventos, empezar a hacer publicidad, a manejar redes sociales, todo esto. Entonces, el colegio en el que yo trabajaba, o sea, de ser un colegio de por debajo de los 300 alumnos, 274, 280, no recuerdo muy bien. Se fue a un colegio que era hasta el doble de la matrícula, pues, más de 600 alumnos. Pues, era un colegio que tenía nada más kinder, primaria y secundaria. Cuando yo me salí de ese colegio, ya teníamos, que es Baby Gym, que es estimulación temprana, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, y si eran el proyecto de la universidad, que muchos lo han de conocer, que es la binacional y, pues, el colegio es el bicultural, ¿no? Y el otro se llama Picaboo. Oye, Alejandro, ¿cómo fue que diste ese brinco de ser ese coordinador? Ahora sí, a lo que muchos de nosotros conocemos como Ikemark Visual. A mí ya me has platicado un poco, ¿no? Ese show, pero nos lo puedes volver a platicar. ¿Cómo es de que te empiezas a relacionar con la que ahora es tu empresa? Ok, mira, yo estando en ese trabajo es como todo, ¿no? Te empiezas a dar cuenta de que, ah, pues, soy muy bueno, les está yendo muy bien y todo eso. Y, pues, obviamente, si tú ves que les va bien a las otras personas, pues, oye, pues, a mí, yo también quiero que me vaya bien, pues, ¿no? Y es como que a veces, pues, no te sientes satisfecho con lo que tienes o con lo que estás tú ganando. Entonces, yo, la verdad, buscaba, pues, dar un brinco más grande, pues, no me sentía satisfecho con lo que tenía, pues. Y ahí se me presenta la oportunidad de, yo en ese entonces ya he tenido otro trabajo y yo había regresado a la abogacía, había regresado como juez calificador. Entonces, yo era en la mañana teacher y en las tardes había dejado ya de ser entrenador para hacerme juez calificador. Oye, y platícanos un poco de cómo fue ese contacto o esa oportunidad que tuviste, pues, con lo de ser juez calificador. O sea, que nunca has dejado, ¿no? La abogacía, por lo que veo. Ahorita sí ando muy desconectado, ¿no? Pero en ese tiempo sí andaba conectado aún. Pues, como todo, ¿no? Me tocó participar en una campaña política. Se me invitó a formar parte de una campaña. Y entonces, participando bien en la campaña, obviamente como una, pues, ahora sí como una tensión, ¿no? Al haber apoyado y al haber formado parte del equipo, pues, se te invita ya cuando ya es gobierno a que estés dentro de él. Estabas tú dando clases en, perdón, estabas de coordinador cuando te hablan. Ajá. Ok, ok. Entonces, pues, eso era por las tardes y no me, no era como que me afectaba, ¿no? Y por lo mismo de que conocía mucha gente y todo esto y gente del colegio. Entonces, fue así como que se prestó, pues, todo el escenario, ¿no? Disculpan que te interrumpo otra vez. No, dime. Pero, o sea que tú, bueno, no sé, ¿no? Pero por lo que veo, toda esa fama que tú empezaste a hacer no nomás se debió a lo del... Cuando ya estás en la coordinación, sino que a las porristas, a los viajes, a que conocías a mucha gente porque eras maestro. Pero así fue como se fue juntando esa bola de nieve. Sí. Y al punto de que te buscaron para algún... Sí, y estuve bien curioso ahí, Oscar. Haz de cuenta que cuando se presenta eso, que fue en el año 2012... Fíjate, yo empecé en el maestro en el 2011 y en el 2012 se me estaban presentando esas oportunidades, ¿no? Fue así como que me hablaron de dos partidos distintos, ¿no? Obviamente rivales los dos. Y era así como que, eh, te queremos acá en los jóvenes. Eh, te queremos acá para que nos apoyes también con gente. Y yo fue así como que... Y una decisión bien difícil después, ¿no? Uno eran amigos y la otra era familia. Entonces, pues, obviamente me opté por la familia, ¿no? Y sí, dicho y hecho, pues, apoyé al equipo correcto y pues ganamos. Y ahí fue cuando yo podía estar como juez y sí influyó mucho, pues, de que conocía mucha gente y todo esto. Y pues ya estando ahí, pues, más gente. Pues, no, era como que gente que conocía a las porristas, gente que conocía como maestro, gente que conocía por ser abogado. Entonces, ya eran muchas las relaciones que yo tenía. Pues, ya era bastante, pues, la gente que me estaba conociendo. Y ya estando ahí en el año 2015, yo ya no me sentía a gusto, pues, me sentía, la verdad, chico. Pues, en el lugar. Hace cuenta yo dije, ¿sabes qué? Pues, si quiero seguir creciendo, pues, necesito salirme de aquí. Pues, es como cuando tú pones una planta en una maceta. Pues, llega un punto donde crees y, pues, necesitas cambiar la otra maceta. ¿Pero qué fue lo que te aburrió de ser juez calificador? ¿Qué fue lo que te hizo salir de la caja otra vez? Bueno, de ser juez calificador, pues, haz de cuenta, es muy estresante por la cuestión de que te dedicas a resolver problemas todos los días. Pues, todos los días estás viendo puras broncas. Que el borracho, que el que chocó, que el vecino, que si hasta el violador, que si las drogas, que si esto y que lo otro. Y, quieras o no, te cargas de energía negativa. Pues, entonces, sigue un punto donde a la torre, pues, ¿no? Ya salía, imagínate, trabajando de siete y media de la mañana a tres de la tarde en el colegio, de tres de la tarde a once de la noche y luego los sábados maestría. Entonces, era así como que estaba boom ya, ¿no? Sí, muy chilo, me iba muy bien económicamente, todo muy padre, pero me sentía cansado. Y, gracias a Dios, se me presentó la oportunidad dentro del mismo gobierno de hacer un proyecto, Oscar, fíjate lo que son las cosas, ¿no? En la universidad, a mí me tocó hacer un proyecto que se llamaba CESAC, que era Centro de Soluciones Alternativas de Conflictos. Que es la mediación, como muchos ahora la conocen, ¿no? O el arbitraje. Entonces, uno de mis maestros que precisamente me dio esa materia estaba en la administración pública y él quería llevar, quería que ese proyecto que habíamos hecho en la universidad no se quedara en un proyecto, se quedara ya en algo formalizado, ¿no? Que ya fuera, pues, ahora sí a la práctica. Y ahí fue cuando empezamos a crear el Centro de Mediación Comunitaria en el gobierno, que ahorita, pues, todavía está, ¿no? El Centro de Mediación, y ahí tuve la oportunidad de emigrar, de ser juez calificador, a pasar a ser mediador comunitario. Entonces, pues, cambió mucho mi ritmo de vida, más relajado, los problemas se resolvían, pues, de una manera más fácil, no eran tan, vamos a decirlo así, tan hardcore como los otros, ¿no? Y ahí exactamente, ¿cuál era tu función? ¿Qué es lo que hacías ahí? Ahí mi función, pues, era resolver conflictos, ¿no? Era un mediador de cuentas que citas a dos partes, por decir, tú y yo somos vecinos, tú tienes, no sé, un árbol, y ese árbol, pues, tira mucha basura para mi cerco, y a lo mejor, pues, yo no te quiero demandar, y no tengo para pagar un abogado, y así, pero, pues, quiero echar la platicada contigo, ver de qué manera podemos solucionar el problema con un tercero imparcial, que éramos nosotros, el Centro de Mediación Alternativa, para que nos ayuden a resolver un problema, y, pues, hacerlo, hacer un convenio, pues, firmar un papelito donde diga, ah, ¿sabes qué? Pues, si tengo un árbol, pues, yo lo voy a mandar a podar por donde está ahí, o cada cierto tiempo lo voy a estar limpiando, o me comprometo a hacer esto, o si tenía un perro, pues, no tenerlo en el pasillo de servicio, a lo mejor ponerlo en la otra parte, ese tipo de cuestiones, ¿no? O a veces hasta, si se debía dinero y todo esto, de que, bueno, pues, si te quiero pagar, pero, pues, no te puedo pagar todo ahorita, pero te puedo hacer un convenio, y ahí mismo se firmaba el pagaré, y todo, ¿no? Entonces, ahí vamos a la gente a resolver problemas, pues, ahora sí que son más comunes, pero no tan graves. Eso es lo que hacíamos ahí en el Centro de Mediación. Oye, platícanos un poquito ahora de qué es lo que haces actualmente. Este, sé que eres una persona que se tiene que organizar muchas veces porque, pues, está canija la agenda que te manejas, el estrés que cargas, todos los clientes que tienes. ¿Qué tienes que decirme al respecto? Pues, mira, si quieres, te voy a terminar de platicar un poquito, ¿no? En el 2015, cuando ya dije, ah, ¿sabes qué? Pues, ya no quepo aquí en el bicultural, pues, ya necesito brincarme a tu trabajo. Dije yo, oye, Alex, pues, eres tan bueno trabajando para los demás, y imagínate qué tan bueno vas a ser trabajando para ti mismo. Porque me buscaban, o sea, era literal de que había mamás, había alumnos que querían, decían, es que yo quiero que tú me des clases. Y había mamás de que, profe, yo quiero que usted le dé asesorías a mi hijo, o yo quiero que usted le dé clases a mi hijo. De hecho, en el primer año, cuando di quinto, las mamás me pidieron para que era sexto, o sea, al mismo grupo que leí en quinto, leí en sexto. Entonces dije yo, oye, pues, si soy tan bueno, y si estoy dando tantos resultados para los demás, pues, si algún proyecto personal, pues, me va a ir muy bien, porque le voy a dar más ganas, porque va a ser mi proyecto. Entonces, y yo ya sabía que ese año, en el 2015, también se acababa mi función como juez calificador, y que me iba, pues, iba a acabar mi trabajo, ¿no? Y obviamente, pues, cuando tú terminas un trabajo, pues, obtienes una renumeración. Entonces dije yo, pues, en lugar de gastarme ese dinero, pues, mejor lo invierto, y hago un negocio propio. Yo siempre había querido emprender, pero, pues, nunca había tenido la oportunidad, ¿no? E inicio mi primer negocio, que se llamaba English Pro Academy, que era una academia de inglés, donde empiezo a dar clases, tengo mi primera sociedad, empiezo mi primer negocio, el cual duró, pues, alrededor de cuatro años, hasta el 2019. En el 2020, antes de que empezara la pandemia, yo lo traspasé el negocio, pero durante cuatro años tuve ese negocio, y, pues, me fue muy bien, pues, dimos muchos cursos, dimos clases ejecutivas, por decir, a negocios, agencias banales, y así. Y estuvo muy padre, fue un, pues, ahora sí que es mi primer negocio, ¿no? Y siempre es como que te toca aprender mucho ahí, darte cuenta de qué es lo que sí tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer, cómo conseguir dinero, qué es el SAT, qué es el seguro social, los trabajadores, los empleados, qué se siente cuando no te paga un cliente, y todo eso. Entonces, era un negocio muy noble, muy bueno, pero, pues, es como todo, pues, te das cuenta de que si no estás ahí en el negocio, si no estás así dándolo todo, pues, no obtenía tantos resultados, pues, entonces, cuando yo dejaba de dar clases y me quería deslindar un poquito y como que poner otros maestros, como que bajaba el negocio. Entonces, dije yo, pues, es un negocio muy matado, es un negocio en el que siempre voy a tener que estar ahí. Y dije, pues, a lo mejor no es lo que busco para siempre, pues, y en ese entonces, yo ya me andaba despegando un poquito también de dar clases porque se me había presentado la oportunidad de empezar a trabajar en un proyecto de política, pues, de ahora yo hacer, buscaban a un publicista, una persona que supiera de publicidad, y en ese entonces, pues, una persona, una amiga me recomendó. Bueno, entonces, ahí fue cuando empiezo ya a trabajar, ¿no? En el 2018 empiezo a hacer una campaña política, me invitaron a trabajar, a llevar a toda la campaña desde cero. Obviamente me preparé mucho, me fui a un curso a Guadalajara, empecé a leer, empecé a agarrar información de todas partes. Y aparte ya tenías experiencia, ¿no? No era la primera vez que te jalaban. Sí, no era la primera vez, o sea, digo, ya había trabajado en otras campañas, pero nunca me había tocado coordinar a mí tal cual lo que viene siendo, pues, el marketing, ¿no? La imagen de un candidato y todo eso. Entonces, sí era como que mucha responsabilidad la que yo sentía sobre mí. Y ahí fue cuando, en verdad, me di cuenta de que dije, oye, pues, no estoy haciendo las cosas mal, estoy haciendo las cosas bien, o sea, la gente me recomienda. Y luego, durante la campaña, pues, mucha gente nos voltó a ver, mucha gente nos aplaudió, mucha gente nos reconoció. Incluso yo comparaba, a mí siempre me gusta comparar el trabajo, ¿no? Para ver la calidad y decir, oye, estoy haciendo esto bien, estoy haciendo esto mal. Obviamente, pues, con alguien mejor, ¿no? Y obviamente, pues, a lo mejor no tenía su nivel y así, pero me daba cuenta y decía, oye, pues, estoy haciendo estos pasos, estoy haciendo estas cosas, señal de que voy por buen camino. Y ahí fue cuando se me daba la oportunidad de asociarme con una persona y comiencé con lo que es Aymar Visual. Aymar Visual ya existía y a mí se me invitaron a ser socio. Y ya, pues, yo adquiero una parte de ahí del negocio y, pues, empezamos. Era un negocio totalmente distinto a lo que es ahora. Aymar Visual antes eran pantallas publicitarias y ahorita es una agencia de marketing digital. Pues, antes eran puras pantallas para anunciarte y páginas web, ¿no? Y ahora, pues, es completamente distinto. Ahora te hacemos prácticamente todo lo que necesitas tú para un marketing digital, ¿no? Desde redes sociales, fotografías, videos, Facebook Ads. Branding. Branding. Todo lo que tú necesites de marketing para un negocio nosotros lo podemos hacer. Obviamente, pues, sí hacemos lonas, sí hacemos tarjetas, todo ese show, ¿no? Pero, pues, nuestro fuerte, pues, ha sido venir a revolucionar todo lo que era la publicidad aquí en Nogales. Y me atrevo a decir que es revolucionar porque yo les apuesto que hace cinco años, pues, no existía lo que estamos haciendo ahora, ¿no? De hecho, siento que nosotros sí hemos sido un parteaguas en lo que viene siendo la publicidad de marketing digital, ¿no? En la cuestión de que, ah, pues, antes no existía una persona que te hiciera fotografía, que te hiciera video, que te hiciera diseño, que te hiciera... Que te administraba las redes sociales, que te programara un robot para que te contestara preguntas, que te hiciera un link para tu número de WhatsApp, un catálogo en tu WhatsApp business, etc. ¿No? Que te ayudara a mejorar la imagen de tu negocio, aunque ya sea una marca posicionada, todo ese tipo de cosas. Y siento yo que ahorita hay muchas personas que están queriéndolo hacer y da gusto, de verdad que da gusto. Obviamente, pues, eso también motiva a seguir haciendo las cosas mejor, a seguir innovando y, pues, obviamente, a cada vez revolucionar y hacer más, ¿no? Oye, Alex, ¿consideras de que hay un océano rojo en cuestión esa de que hay mucha gente que quiere vender mercadotecnia, sus servicios de, sus servicios de, pues, de lo que tú haces, por así decirlo? Pues sí, mira, hay muchas, es como todo, ¿no? Es, ay, no sé, te quiero poner una analogía, es como los tacos, es como el sushi. Todo el mundo quiere vender sushi, ¿no? Y a la gente, pues, les gusta el sushi, ¿no? Obviamente. Pero, pues, hay negocios de sushi que no funcionan, pues, ¿y por qué no funcionan? Porque a lo mejor no está rico, a lo mejor no tiene un buen lugar, a lo mejor los precios no están accesibles. Ve tú a saber, X o Y, pero ellos lo quieren, hay mucha gente que quiere hacer las cosas, pero no nace para hacer esas cosas. Pues es por eso que es bien importante que no solamente tengas ganas de que tú digas, ah, ok, oye, si yo quiero hacer marketing, pues, oye, yo me voy a preparar para hacer marketing. Pues voy a tomar cursos, voy a leer, voy a tomar webinars, voy a prepararme mi equipo, voy a invertir dinero, voy a hacer que esto crezca, voy a ver la manera de cómo seguir, de seguir creciendo, de seguir siendo algo más. Pues, pues, de no quedarme en lo que era hace tres años, pues, porque yo te puedo decir, yo empecé haciendo publicidad en mi cama con mi celular, literal, así te lo digo. No tenía un escritorio, no tenía una silla. Obviamente, ya después, pues, me compré una silla, me compré un escritorio, me compré mi primera MacBook y, pues, obviamente, pues, va todo, ¿no? Y ya después, ah, pues, ya me tengo que juntar con otras personas, pues, vámonos al Starbucks, ¿no? La clásica o vámonos al cafecito de ahí de la, de la colonia, ¿no? Y de repente, pues, rentar el primer local, que de hecho te voy a pasar unas fotos, para ver si las puedes poner en el video, para que vean cómo empecé en el local. El local que nosotros teníamos no tenía ni un foco, no tenía ni un foco local, pues, era así, literal, un cuarto vacío, ¿no? Y luego verlo, cómo lo pude transformar junto con mis socios, pues, cómo lo remodelamos, cómo le pusimos, ahora sí que, sillas, escritorios, las IMAX, ver cómo pudimos comprar nuestro primer lente, el running, las luces, el drone, todo ese tipo de cosas, ¿no? Oye, Alex, por lo que veo, tu principal acierto, o uno de los principales aciertos tuyos, es eso, es esa habilidad que tienes para no conformarte, no quedarte en un solo lugar, no quedarte con tu mismo equipo, como ahorita me estabas diciendo, y adquirir más cosas. ¿De dónde sale esa inconformidad que, que siempre te he visto? ¿De dónde sale esa visión, por así decirlo? ¿De dónde salen esas ganas, pues? Pues mira, yo creo que, que, que ese influencio, Oscar, viene desde que estaba en las porristas, cuando estaba en las porristas, éramos buenos, pues, ah, ¿sabes qué? Pues ya, no sé, lanzamos un básquet, ¿no? Y, y una muchisada, un mortal, ¿no? Que era una, un, una vuelta hacia atrás, ¿no? Pero era como que, ah, oye, es el siguiente año, tenemos que ir a la nación otra vez, y ya no puede ser uno, ahora tiene que ser dos, o ahora tiene que ser uno extendido, oye, ya es uno extendido, ahora tiene que ser uno con giro, ah, ya es un giro, tiene que ser dos giros, Ah, oye, pues es que ya la subo, así, ah, pues ahora ya la tienes que subir así con una mano, ah, oye, pues es que ya la subes con una mano, pues ahora tiene que subir con giro. Entonces, ahí fue como que, duré muchos años, pues, ¿no? Entonces, siempre la tendencia era que, a cada año tienes que hacer algo mejor para seguir ganando, pues, ¿no? Entonces, siento que yo me quedé con ese hábito, pues, de que, ah, ¿sabes qué? Pues cada año tengo que ser mejor, pues, mi competencia siempre voy a hacer yo, no voy a ser la otra agencia, o no voy a ser la otra persona, voy a ser yo, pues. Entonces, es, ah, ok, el año pasado teníamos una cámara, pues este año tenemos dos cámaras, ah, el año pasado tenía tres empleados, ahora van a ser tantos empleados, ah, el año pasado estábamos en este local, pues ahora vamos a tener un local más grande, vamos a tener un estudio ahora. Entonces, siempre es como que esa competencia contra uno mismo, pues siempre el estar innovando y el no quedarte estancado y ser la misma persona que eras antes, pues. Platícame un poquito sobre, eh, tus ejercicios para antiestrés, ¿qué haces para cuando tienes estrés? ¿Qué haces? Esto, ah, ¿de qué sabor es, güey? Este es de Energy Water Ice, sabe como Red Bull. Oye, ¿y cuánto te duran? Uno de esos me dura una semana, aproximadamente, ¿no? Este es el grande, pero así ejercicios antiestrés, híjole, pues. Entonces, digo, más que estrés, a mí me da mucha ansiedad, sabes, Óscar, y es algo que le platico mucho a mi novia que nos acompaña, eh, sufro mucho de ansiedad y la ansiedad la definen como exceso de futuro. Dicen que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Y precisamente, pues, tiene sus pros y sus contras, ¿no? El siempre estar visionando, el siempre estar pensando de qué podemos hacer para estar mejor, qué podemos hacer para seguir creciendo, para tener más clientes, para hacer videos más chilos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, a mí me da mucha ansiedad, entonces, obviamente, pues, estoy gordito, ¿no? Antes, cuando estaba solo, pues, era como que comía más y así, ¿no? Y ahorita, pues, si busco alternativas, de repente, ah, pues, que el babe, pues, sí me ayuda, ¿no? En ratitos, así. Pero, pues, ahora, por decir que, pues, ya tengo una pareja, tengo una novia, pues, me ayuda mucho platicar cosas con ella, por decir, tenemos mascotas, salir a caminar con ellas, de repente, algo que hacía antes también, cuando estaba, cuando todavía no andaba de novio, algo que me ayudaba mucho era el escuchar podcast, escuchaba mucho al rorro, que es muy bueno, escuchaba mucho los consejos que él te daba, miraba también, pues, mucho lo que viene siendo a Jurgen Clare, que también, pues, te da muy buenos consejos, ¿no? Y también me gusta, me gusta mucho leer, pues, he leído, pues, varios libros que me han gustado mucho, ¿no? Uno que yo les puedo recomendar, que te ayude con los hábitos para ser una mejor persona, es el de ti en tu cama, que habla acerca de la disciplina militar, de los SEALS, que, pues, es un grado más que los NAVYS, ¿no? Uno de sus libros, o sea, de que no te quieres perder en tu única vida, me gusta, siento yo que es algo que me relaja mucho, ¿no? Obviamente, pues, cuando he tenido tiempo, pues, también me adopto una rutina donde puedo ir al gimnasio, donde puedo hacer ejercicio, ese tipo de cosas, pues, te ayudan mucho con la ansiedad, ¿no? Y con el estrés. ¿Qué tipo de música consumes? ¿Consumes reggaetón? ¿Consumes rock? Mira, yo consumo de todo, prácticamente, ¿no? Ahorita, pues, sí he abierto más mi panorama, porque mi novio escucha música muy diferente a la que yo escucho, ella escucha más música en español, y yo antes consumía más música en inglés. Digo, aún la consumo y aún me gusta, pues, o sea, yo crecí con música, por decir, con mis amigos, eran de que escuchábamos rock, ¿no? La típica, ¿no? Pues, hoy hay una etapa que a todos nos sentía, que es la de cholos, donde escuchabas hip hop y todo eso, que era muy buen hip hop en los, en los, en los dos mil, pero, pues, ahorita, ¿qué te puedo decir? A mí una, fíjate, una música que me relaja muchísimo y que me, que me dio a quitar mucho el estrés, el jazz. A la torre, o sea, escuchar simplemente, incluso jazz improvisado, o de lo más clásico, de lo más suave, me gusta mucho, ¿no? Pero de música te puedo consumir desde música electrónica, Swedish House Mafia, me gusta mucho el rock, record Chili Peppers, Audioslave, Nirvana, incluso me gustaba el punk, Social Distortion, este, Ransi, todos esos grupos, ¿no? Y, pues, bandas en español también me gustan, también escucho banda, también, de repente, porque no se escucha, de repente, un corrido que le, que, que les gusta, obviamente, no apoyo nada de eso del, ah, que los que, cortando cabezas y que andamos armados, todos esos, esos ya no me gustan, pues, pero sí, de repente, ah, por decir, ahorita que una, anda muy, muy de moda, una de Calibre 50, de que la antigüite y todo eso, que de repente el ritmo está chilo, pues, hay que escucharla, ¿no? Grills B, o sea, un poquito de todo, no te puedo decir que escucho un solo, un solo género, ¿no? Sí me gusta de toda la música y siento que cada tipo de género de música y cada artista, pues, te aporta algo diferente, pues, hay talento muy bueno aquí en Nogales, hay talento muy bueno en Sonora, el Charles, o sea, ese tipo de música, todo lo gusta. Al rato, al rato los vamos a entrevistar, ¿eh? Saludos, Charles. Oye, Alex, ¿qué pasatiempo favorito tienes? Híjole, pasatiempo favorito, ¿qué te puedo decir? O algún gusto culposo que nos quieras compartir. Uy, pues, gusto culposo yo creo que es comer en la calle, ¿no? Me gusta mucho probar los lugares nuevos. Siempre que abren un lugar nuevo aquí en Nogales es como que, yo le digo, flaca, tenemos que ir a este lugar, ¿no? El domingo fuimos a un lugar nuevo que abrieron ahí en Plaza Cumbres, que por cierto, ahí muy pronto vamos a tener un lugar de comida nosotros para que los visiten. Ahorita nos platicas un poco más de ese proyecto. Va que va. Pero yo creo que mi gusto culposo es ese, ¿no? El salir a comer en la calle, probar cosas nuevas. Y, pues, me gusta viajar, también me gusta viajar, ¿no? Me gusta mucho Guadalajara, es una ciudad que me gusta mucho. Este, todo lo que está a sus alrededores, Tequila, Mazamitla, Puerto Vallarta, todo eso me gusta mucho. Ciudad de México está hermoso, San Miguel de Allende. Obviamente, pues, no tenemos que ir tan lejos, pues, nos podemos ir también a San Carlos, que es una playa muy bonita y muy a gusto, que yo creo que a todos nos gusta, ¿no? Los que vivimos aquí en Sonora. ¿Qué haces cuando tienes la oportunidad de salir de vacaciones? ¿A dónde sales? ¿Te vas a San Carlos? ¿O prefieres bosque? ¿Qué prefieres? Mira, sí prefiero, yo sí soy más de playa. Obviamente, sí me gusta el bosque, ¿no? Digo, si me van a invitar a un bosque donde hay nieve y todo eso, donde va a estar nubladito y hay neblina, pues, sí me gusta. Pero, digo, por practicidad y todo esto, ahorita lo que he estado haciendo mucho, este año he ido mucho a San Carlos, pues, ¿no? Que está cerquitas, que no está caro, que está práctico, que hay comida rica, que puedes salir de fiesta. Este, y me gusta, y la verdad que cuando estamos de vacaciones, ahí me gusta irme a desconectar, pues. Ir, el teléfono se queda en el carro, nada más por una emergencia, irme a la playa, escuchar música, tomarte una Cheves, comer rico, asolearte, relajarte. Si le pudieras recomendar a un europeo o a un alemán, no sé, algo sobre Sonora, ¿qué fuera lo primero que le mostrarías de este bello estado? La carne asada. ¿Le harías una carnita asada? Sí, sin pensarlo, una carnita asada, yo digo que es, que a la torre, yo me siento privilegiado de haber nacido en Sonora, pues, no, porque, digan lo que digan, la carne asada de Sonora es la más buena, es la más rica, ¿no? Este, y con sus tortitas de harina, su guacamolito y su salsa, pues, yo digo que es algo que a todo mundo le va a encantar, ¿no? Que es así como que a la torre se van a llevar un muy buen sabor de boca de aquí. ¿Sueles consumir carne roja con frecuencia o la evitas? Pues, mira, antes sí la consumía mucho, ¿no? Antes era más de comer en la calle y todo eso, pues, como buen soltero, ¿no? Pero, pues, ya ahorita que vivo con mi novia, pues, sí es como que más diferente, ¿no? De que, ah, pues, que el pollito, que el pescadito, que la pasta, que cositas, ya no es como que carne roja todos los días, ¿no? Yo antes podía comer tacos de carne asada todos los días y era la persona más feliz del mundo, ¿no? Pero, pues, ahorita sí es como que, ah, pues, a lo mejor el fin de semana una carnita asada o unos taquitos, así, ¿no? Eh, ya mencionaste varias, en algunas ocasiones a tu novia, platícanos un poquito más de cómo es tu relación con ella, porque, eh, pues, tienen un perfil muy similar, hay que admitirlo, ¿eh? Pues, similar y, y, y distinto, ¿no? A la vez, eh, está bien curada que yo como conocí a la Jenny, a la Jenny, yo la conocí, mi flaca, ¿no? Así la digo yo, eh, yo la conocí por redes sociales, la conocí por Instagram, ¿no? No sé ni cómo nos agregamos, no lo recuerdo, no sé si ella lo recuerda, este, eh, y nos conocimos ahí, porque ella se dedicaba a hacer eventos, pues, altruistas, ¿no? Ayudar a gente que no tenía nada, gente de la calle, gente de escasos recursos, y yo es algo que hago también, a lo mejor de una manera mucho más esporádica y no tan constante, pero yo lo hacía porque me gusta y porque es una manera de devolver un poco de lo mucho que la vida me ha dado. Entonces, yo costumbro siempre en diciembre hacer una actividad para ayudar a la gente, pues, ir al basurón municipal, regalar ya sea comida, ya sea pan, ya sea chocolate caliente, despensas, lo que se pueda, pero ir a dar. Entonces, eh, yo vi que ella en su cumpleaños el año pasado, precisamente el 14 de agosto, vi que ella salió a regalar, pues, de, que su regalo de cumpleaños fue salir a darle a los demás. Entonces, yo dije, a la este, qué chingón, esta morra se la rifa, ¿no? Entonces, yo le dije, yo le escribí, pues, en un DM, le puse, hey, luego hay que hacer algo juntos, pues, así como cosa perdida, pues. Y después ella me escribió, hey, sí, ¿qué onda? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos juntamos para hacer algo? Y, y fue así que me dijo una vez, ah, luego, así, ¿no? Y ya ni me acordaba yo, y ella me volvió a escribir, hey, ¿qué onda? ¿Cuándo nos juntamos? Y yo, no, pues, ya le puse fecha y hora, y nos reunimos, ¿no? Nos reunimos, dijimos, vamos a hacer esto, yo leí unas ideas, y todo el show. Ella hizo esa actividad, yo fui así como que, nada más como que una ayuda, ¿no? No me, no me involucré de lleno ahí. Entonces, ya cuando la ayudé yo con esa actividad, fue como que, ah, ok, qué chilo, pues, o sea, no es, o sea, no era de mentiras, pues, que en verdad nos gusta ayudar. Y ya después de eso, eh, planeamos querer hacer otra, otra actividad, pero, pues, en ese lapso, eh, bien, ella me invitó a salir un día, y ya salimos, conocí a su familia, su familia me conocía. Entonces, fue así como que un clic inmediato, ¿no? Se dio una, se dio una sinergia, pues, fluyó la energía hacia el mismo sentido. Este, y, pues, ya empezamos a salir, nos empezamos a conocer, y, pues, es una relación, como te puedo decir, donde, ah, somos líderes los dos, ¿no? Cada quien en su lado, a lo mejor yo en mi agencia de marketing, y ella ahorita, pues, como director del Instituto de la Juventud, y, y yo digo que es algo que nos complementa porque los dos nos apoyamos. Pues, ella me apoya en lo que puede, conmigo, con consejos, con ayuda, a veces estando ahí, por decir ahorita que me acompaña y todo esto. Y, y ella cuando está ahorita en todo ese proceso, pues, yo también, yo la acompaño, la aconsejo, le comparto, pues, cosas que yo sé, y así. Y siempre es como que, ah, ¿qué opinas de esto? Y tú, ¿qué opinas de esto? Entonces, es, es algo chilo, pues, porque se siente como que es un equipo, pues, ¿no? Y, y nos complementamos, eh, es como todo, ¿no? Todo es color de rosa, siempre hay sus, sus cositas, ¿no? Sus desacuerdos y todo, que es parte del, que es parte de una relación, ¿no? Y es completamente normal. Eh, pero, pues, yo me siento muy, ¿cómo te puedo decir? Me siento muy a gusto, me siento en una etapa, pues, única de mi vida, que siento que no, que no volverá a pasar, ¿no? Y, la verdad, pues, agradecido, ¿no? Obviamente, pues, ya el tener una pareja también te da como que un poquito más de suelo, te da un poquito más de seguridad para sentir confianza, ¿no? Obviamente, pues, también sientes una responsabilidad de decir, oye, pues, ya no eres tú nada más, es una persona que está a tu lado, pues, ya no eres, no eres tú solo, pues, ya las decisiones que tú tomas también afectan a la otra persona, pues, ¿no? ¿Qué otro soporte tienes? ¿Qué otro soporte emocional cuentas? ¿El de tus padres? ¿El de tu pareja? ¿Tienes algún amigo en el cual te apoyes también? Porque sabemos de que, pues, muchas veces necesitamos de algún otro apoyo, ¿no? De alguna otra manera. En definitiva, mi familia, pues, ha sido un pilar fundamental, ¿no? En mi persona, y si a alguien le debo algo es a mis padres, pues, ¿no? Mis padres que me han dado todo, ellos me dieron que si hay una persona que yo admiro en este mundo es a mi papá, pues, a mí me preguntan, oye, ¿quién admires tú? O sea, yo no voy a decir Bill Gates a la primera, voy a decir a mi papá, porque a la torre es una persona que sacó adelante a cinco hijos, con estudios universitarios, con maestrías, y que dices tú a la torre, pues, o sea, y que todavía cuida a su mamá, que, o sea, nunca nos hizo falta el pan en la casa, que siempre nos trajo bien vestidos, que digo, y a la torre, pues, y a veces ahorita dices, a veces para mantenerte solo, dices tú, no, pues, no voy a salir este fin de semana porque no tengo dinero, cositas así, ¿no? Y dices tú a la torre, pues, ¿cómo le decía a mi papá? Teniendo tantos chamacos y darles de comer y todo, y los perros y así, y a la torre, ¿no? Es como, no sé si les ha tocado ver el meme, ¿no? De que a los 25 años, ah, yo tengo mi negocio, ¿no? Ahí voy a empezar mi negocio, y que sale el perrito más fuerte acá y que le dice, yo a los 25 años ya estaba casado, tenía mi casa, tenía esto y lo otro. Digo, son tiempos totalmente distintos, ¿no? Pero es algo digno de admirar, y para mí mi familia es un pilar muy fuerte. Obviamente, mis socios también del negocio sí son una parte muy fundamental, ¿no? Porque a veces uno quiere tirar la toalla, a veces uno anda cansado, y pues, si es como que ya quiere dejar las cosas ahí, pues, ellos siempre están como que empujando, pues, motivando, buscando una solución. Que un saludo para ti, tipo el Dani, que se la rifan siempre. Este, ellos, y yo creo que la fe, para mí la fe es algo muy importante. Yo creo en un Dios, creo que hay alguien, hay un ser superior a nosotros, y eso es algo que siempre me mantiene, ¿no? Siempre me mantiene, pues, de pie, siempre me hace creer que hay un poder más grande que nosotros, que nos saca adelante, pues, ¿no? Yo siempre soy una persona que pide, soy una persona que reza, y precisamente cuando el día de ayer platicaba esto con un buen amigo, el Glenn Lizárraga, este, platicaba de eso, pues, de que yo no creo en las coincidencias, creo en las diosidencias. Pues, pues, no, cuando tú le pides algo a Dios, y de alguna manera u otra se te da en la vida, pues, eh, yo he tenido situaciones donde digo, a la torre, necesito que Dios dame una señal para, para darme cuenta si es esto, y pum, de repente te aparecen las cosas, ¿no? O, a la torre, es que necesito que pase esto para seguir adelante, y pum, te suceden las cosas, pues. Y digo, no es, no lo digo yo de que, ah, pues, es Dios y vino y lo hizo tal cual. A lo mejor tú hiciste el trabajo y tú hiciste el esfuerzo, pero cuando tú ya no tenías esa motivación, cuando tú ya no creías, y se lo pediste a ese ser supremo el que tú crees, que yo respeto a las religiones, ¿no? En este caso para mí es Dios. Y que yo se lo pedí, que ya no tenía la motivación, ya no tenía las ganas de seguir adelante. Y que me sucede la cosa, es como que, ah, la torre, pues, o sea, ¿cómo me pueden decir que no puedo creer yo en un Dios? Si cuando yo le he pedido, y cuando yo le he rezado, y cuando yo he hablado de eso, se me presenta, pues, ¿no? ¿Sabes? Y aparte es, es algo, ¿no? Me toca convivir precisamente, eh, uno de los, de las, del, de las, del, de los clientes que están precisamente en la agencia, eh, tiene que ver con la religión, pues. Y cuando visitamos ese lugar, es, es una, es una situación bien curiosa, porque desde que entras al lugar, sientes una vibra bien bonita, Oscar. O sea, desde que se te enchina la piel, el nudo en la garganta, o sea, vibras, pues, ¿no? Vibras de esa manera, lo sientes, y te das cuenta, y pues, yo siempre he caído en eso. Y eso es otro pilar fundamental en mi vida. ¿Qué piensas que hay detrás de la muerte? Porque la muerte es probablemente una de las incógnitas más grandes que siempre ha tenido el ser humano. Bueno, ¿lo tienes muy presente en tu vida cotidiana, ese tema, o, o simple y sencillamente lo ignoras y vives con, con tu rutina normal y, pues, no te afecta, pues? Mira, yo, yo creo que es una pregunta que nos hemos hecho todo, ¿no? ¿Qué sigue después de esto? Y yo sí creo que hay otra vida, yo sí creo, eh, pues, en la resurrección, yo sí creo que vamos a, a vivir después de la, de la muerte. Yo sí creo en, en que tenemos un alma, en que tenemos un espíritu, y, y en definitiva, yo creo que todo, que todo eso que va a haber después de, después de esta vida que estamos viviendo tú y yo, eh, va a ser un reflejo de lo que hemos hecho ahorita, pues. Yo, yo, yo siempre lo he dicho, pues, eh, como el karma, mucha gente que lo dice, ¿no? De que se te devuelve lo que haces, o lo que, recibes lo que das. Entonces, yo digo que, durante todo lo que hacemos en nuestra vida, es lo que vamos a tener después de, si vamos a tener una paz, si vamos a tener tranquilidad, o si vamos a vivir atormentados y arrepentidos. Entonces, yo sí creo que hay una etapa después de, no soy experto, no lo sé todo, pero es mi creencia y yo sí creo que hay algo después de, me atormenta y me preocupa, no. Porque, como te digo, eso lo trato de alejar un poquito de mis pensamientos para no generarme más ansiedad. Pero, en definitiva, sí es algo que mantengo presente. ¿Por qué? Porque eso me recuerda de que venimos a este mundo a servir y a hacer algo mejor. Y, fíjate, en un propósito de vida que yo me he formado y que todos nos buscamos y que, si no lo haces, lo deberías hacer, es buscarte cuál es tu propósito de vida, pues. Y, y es un punto que, que yo quería tocar en esta plática contigo, Oscar. Para mí, mi propósito de vida es conectar a la gente. Si tú me preguntas y te lo digo, mire, se me pone la pichinita, no te miento. Para mí, mi propósito de vida es conectar a la gente. ¿A qué me refiero con conectar gente? Desde, ah, ok, tú haces un podcast y yo conozco una gente que te puede ayudar a tu podcast. Oye, Oscar, deberías invitar a esta persona a tu podcast porque te va a ir muy bien. No más, por el simplemente hecho de serlo. O, yo tengo un cliente que vende este tipo de productos y conozco una persona que le puede ayudar a este cliente para que venda más productos. O sea, ah, lo conozco. O de que, ah, ok, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una, no sé, por decir, quiero hacer unos letreros para ponernos en la pirinola para que no tienen basura. Ah, yo conozco una persona que tiene una tarimera que te puede donar las tablas que ya no usan para que hagan esos letreros y los pongan ahí. Simplemente por el hecho de conectar y de ayudar y hacer comunidad. Porque al momento de hacer comunidad, pues, crecemos todos, pues, no crecemos nosotros solos, pues, que de eso se trata, ¿no? Porque si tenemos una mejor comunidad, tenemos una mejor ciudad, tenemos un mejor mundo, una mejor especie de seres humanos que somos, pues, obviamente, todo va a generar, todo va a prosperar alrededor, pues. Y al momento que todo prospera alrededor, pues, todos nos damos a gusto. Pues, es como tu cuarto, si tu cuarto está desordenado, ¿cómo te sientes? Entonces, pues, sientes que la cabeza, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando traen la cabeza así toda revuelta y que se sienten mal y que no dan los mejores ánimos, volteen a ver a su cuarto y su cuarto va a estar su cama extendida, va a estar sucio, va a estar la ropa sucia, el clóset va a estar patas para arriba. Pero si ustedes mantienen su cuarto limpio, su clóset ordenado, todo en orden, van a tener una mayor certidumbre en su, en su, en su mente, pues, van a tener una mejor orden de ideas. Pues, es decir, ah, ok, pues, precisamente en este libro, en el de ti en tu cama, te decía, oye, pues, la primera tarea que tienes que hacer al despertar es tender tu cama. ¿Y por qué? Porque si tú te levantas y tienes tu cama y sales a trabajar o sales a hacer tus tareas y tienes un día fatal, fatal, te fue feo, temió un perro, perdiste dinero, te asaltaron, esto y lo otro. Pase lo que pase, tú vas a llegar a tu casa y ¿qué vas a encontrar? Una cama limpia y tendida que te está esperando a ti. Entonces, es como que el reconforto de que, a pesar de que todo estuvo mal, tengo una cama limpia en donde dormí. Y, si tú sales y tuviste un día muy bueno, tuviste muchos éxitos, te fue súper bien, día fantástico, ¿cuál va a ser tu premio? Una cama tendida, una cama limpia que te espera a ti. Entonces, yo siento que desde ahí parte todo, ¿no? ¿Cuál fue el último libro que leíste o algún libro que le quieras recomendar a la gente que nos está viendo? Pues, mira, ahorita estoy terminando de leer el libro de creativo de Roberto Martínez, para todos los que les gustan los podcasts, que habla, que te enseña cómo vivir de tu arte, ¿no? Obviamente, pues, como creador de contenido que somos ahí en Arma, pues, es un libro que me interesó bastante. Este, el ABC del trabajo en equipo también de Maxwell, eso es un muy buen libro. Pero, el que yo les podría recomendar, si de verdad quieren formar hábitos y quieren hacer algo, es el de Tiende Tu Cama. Es un muy buen libro. El de ¿Qué no te quieres perder en esta vida? En tu única vida, perdón, de Odindo Peirón. Está muy bueno también, que es un libro de ejercicios donde te enseñan, pues, te ayuda a expresarte, pues, básicamente, ¿qué no te quieres perder? ¿Qué estás haciendo y qué no estás haciendo en esta vida? ¿Y qué quieres hacer? Porque muchas veces nos sentimos perdidos y es completamente normal. Y ese es uno que yo les recomendaría plenamente, ¿no? Excelente, Alex. Este, me comentaste ahorita que tenías de ejemplo a tu papá, que es un muy buen ejemplo. ¿Qué otro ejemplo de vida nos pudieras compartir? Híjole, ¿qué otro ejemplo de vida? No sé, puede ser Bill Gates, como lo mencionaste ahorita. Pues, híjole, es que, no sé, volteo a ver a muchas personas, pues, ¿no? Veo, o sea, desde las grandes personas hasta a lo más local, pues, digo yo, volteo a ver a mi familia y veo que mi bisabuelo fue presidente aquí en Nogales. Este, volteo a ver, no sé, a mi abuelo que vino a ser el director de la Habana aquí en Nogales. Y hay muchas personas que admiro yo, la verdad, dentro de mi familia. Y, pues, ya si nos vamos, obviamente, pues, ya a lo grande, pues, sí, por decir un Jürgen Clary, que es una persona que es especialista en programación neurolingüística, que a la torre, nada más de escucharlo, digo yo, esta persona tiene mucha sabiduría. Y hay personas en la vida cotidiana que las llegas a conocer y te quedas tú admirado, pues, de la manera en cómo habla, cómo se expresan, lo que te pueden aportar, ¿no? Incluso gente que está dentro de mi equipo de trabajo, hay gente que admiro mucho, pues, por el talento que tienen, ¿no? Tanto en la fotografía, en el video, en el diseño gráfico, en el community management, que digo yo, a la torre, pues, o sea, qué machín poder tener esa habilidad, pues, ¿no? De poder hacer todo eso. Oye, retomando un poco el tema anterior de la política, y esto ya ves que, pues, te has visto involucrado ahí en algunos temas. ¿Te volverías a meter en próximas campañas? ¿Te volverías a...? Sí, definitivamente, definitivamente. Es algo que, la política es algo que me apasiona a mí, Óscar. Es algo que me gusta. Incluso la podrías meter en los gustos culposos. Sí es algo que me gusta. ¿Por qué? Porque yo siento que la política es más que el irte a servir. Tú, como lo han tomado muchas personas, yo siento que es una oportunidad de devolverle a tu comunidad, a tu ciudad, lo poco o mucho que te ha dado. Y siento que es una oportunidad que todos deberíamos de tomar, que todos deberíamos involucrar, porque aquellos... Hay una frase, pero no me acuerdo muy bien, que dice, ¿no? Que habla acerca de los que ignoran la política, pues, porque son gobernados por idiotas. Entonces, aquellos que se involucran, pues, son los que gobiernan, pues. Entonces, yo siento que la política es algo en la que nos deberíamos involucrar todos, no nada más yo, no nada más tú. Todos nos deberíamos involucrar. Y sí, en definitiva, sí es algo que me apasiona, es algo que me gusta, ya sea externamente, o sea, asesorando o como consultor de marketing político, o ya sea en un puesto público, definitivamente sí es algo que me gustaría, es algo que sí pretendo hacer más a futuro. Como te digo, no sé desde qué posición, pero sí es algo en lo que no me gusta, pues, ¿no? En estas elecciones que acaban de pasar, yo no me involucré, obviamente por motivos de que tenía muchísimo trabajo, bendito Dios, no nos involucramos, pero pues ya vendrán tiempos futuros en los que sí me tocaría involucrar. De hecho, pues hay personas muy cercanas a mí, de mis amigos, que sí tienen, a lo mejor como que esas pretensiones ya de ellos en un futuro, pues, ser una figura política, y ellos siempre me han dicho, ¿no? Cuando a mí me toque, cuando yo lo quiera hacer, pues yo quiero que estés en mi equipo de trabajo. Entonces, sí, es algo como que me entusiasma mucho, ¿no? Y más sobre todo porque son personas cercanas a mí. ¿Qué más viene para ti? ¿Piensas algún día tener un doctorado, otra maestría? ¿Piensas comprarte alguna casa, un auto? ¿Qué otros logros nos pudieras compartir? Pues mira, ahorita tengo uno, así que ahora sí que la vuelta a la esquina, ¿no? Como dicen, como yo les comentaba, ¿no? Mi gusto colposo es comer en la calle, entonces yo siempre había querido tener la oportunidad de abrir un negocio de comida. No lo había hecho por cuestiones, obviamente, económicas, de no tener presupuesto para poderlo hacer. Y hace poco se me presentó la oportunidad de formar parte de una sociedad en la que yo pudiera ser socio y ser propietario de un camión de comida, de un food truck, ¿no? Como los conocen. Y se me presentó esta oportunidad, obviamente, por una muy buena relación con una persona, con un cliente, que ya más que cliente, es un buen amigo. Y al momento de relacionarme con esta persona, pues se presenta esta oportunidad y ahorita ese proyecto, ese sueño, pues ya se está volviendo un hecho, ¿no? Que ya, yo creo que en una semana ya estaríamos, ya lo vamos a estar abriendo. El proyecto se llama El Tacone. Es un food truck de tacos, especializados en tacos al pastor. Obviamente, pues vamos a vender un poquito de todo, ¿no? De bistec, de tripita, de carnitas, de un poquito de todo, ¿no? Ay, para que luego los vayan a probar. Este, es un proyecto que viene ya a corto plazo. Obviamente, tengo otros proyectos. Quiero que mi negocio crezca ahorita por la pandemia, pues hemos estado un poquito detenidos y no nos hemos podido expandir. La tirada de mis socios y mías es expandirnos para Estados Unidos. Obviamente, ¿no? Porque sabemos que, pues, ahí hay mucha demanda, hay un gran mercado. Ahorita tenemos actualmente, y eso es lo que nos orgullece mucho, ¿no? De que tenemos clientes de Estados Unidos. Pues que a pesar de ahorita que está la frontera cerrada y todo esto, pues hemos podido trabajar con ellos, ¿no? Produce, estética, restaurantes, todo ello. Y, pues, vemos que hay una gran oportunidad de negocio para poderlo crecer hacia allá. Eso es algo. Pues, obviamente, tengo metas de sí comprarme una casa, sí comprarme un mejor auto. Sí darme el viaje de mis sueños, sí brincar el charco y conocer otros continentes. Son metas que tengo, pero, pues, yo creo que la meta más difícil de cumplir y la que más deseo, pues, es el disfrutar la vida todos los días. Pues, porque yo creo que es lo que más nos cuesta trabajo, ¿no? De repente nos ponemos mucho a pensar de que, ah, ¿qué voy a...? ¿Dónde voy a estar en cinco años? O quiero este carro, quiero hacer lo otro. Oye, pero no disfrutamos el trayecto, pues, no disfrutamos el camino, no disfrutamos lo que estamos haciendo hoy. Para lograr lo que vamos a tener mañana, pues, ¿no? Entonces, yo creo que esa es mi principal meta, ¿no? El disfrutar lo que estoy haciendo. Esa fue una de las razones por las que yo decidí ya dejar de ser un empleado. De que... Porque después de que había renunciado ahí en la otra escuela, volví a trabajar en otro colegio. Y estando ahí, tuve la oportunidad, igual, ¿no? Empecé a trabajar por horas, después maestro tiempo completo, después coordinador. Y cuando menos pensé, ya estaba nada más en trabajo, administración, pura oficina. Y luego dije yo, pues, no nací para trabajar de ocho a tres todos los días, de lunes a viernes. Y dije yo, pues, ¿sabes qué? O la rompes o la rompes. O te rompe, ¿no? Entonces, decidí dejar ese trabajo que apenas lo dejé este año, en el mes de febrero. Y ya fue cuando, pues, ahorita de plano me vivo de mi negocio. Que es algo que me llena mucho. Y no solamente eso, pues, sino, Oscar, algo bien fregón. Y la verdad que yo les deseo a todos los emprendedores del mundo. Es que su negocio crezca, pues. Y crezca al grado de que no nada más tú puedas vivir de tu negocio, pues. Sino que puedas dar empleos, pues. Se siente muy bonito, aunque sea un empleo. Que yo, gracias a Dios, ahorita tenemos la oportunidad de dar de más de alrededor de 15 empleos. Quedamos ahí en la agencia. O sea, se siente muy fregón decir, oye, pues, no nada más vivo yo de este negocio. Pues, viven otras 15 personas, pues, de este negocio, pues. Y ojalá que el negocio siga creciendo. Y que no sean 15, que sean 30, que sean 45, que sean las que tengan que ser, pues, ¿no? Eso es algo, eso es algo que anhelo y que quiero mucho. Y, pues, obviamente, disfrutar la vida día con día, ¿no? Obviamente, pues, en un futuro hacer familia. Dejar un legado, pues, o sea. Yo no me quiero morir y que, ah, pues. Bájale a Alex J, sí, las prestas. No, o sea. Dejar a lo mejor haber influido, no sé, en algo de la ciudad, en alguna obra, en... De alguna manera, pues, ¿no? Eso es una de las metas que tengo. ¿Qué tipo de reconocimiento te gustaría, ya para marcharte de este mundo, por así decirlo? ¿Quieres un reconocimiento monetario? ¿Quieres un reconocimiento intangible? ¿Cómo quieres que sea ese reconocimiento ante la sociedad? Yo creo que intangible, definitivamente. Definitivamente, el llevarte a la paz. Yo digo que al final del día, ya cuando estás en tu lecho de muerte, pues, vas a recordar lo que viviste, pues. Y te vas a quedar con eso, pues, porque al final de cuentas, a este mundo llegamos sin dinero y nos vamos a ir sin dinero. Por más dinero que hagas, por más rico que seas, a la tumba no te llevas un pez. Entonces, para mí no es una prioridad. Sí, vives más cómodo. Sí, disfrutas. Definitivamente es algo que todos sabemos. Pero, pues, yo creo que... O sea, nomás date cuenta. Las cosas que más felices, ¿qué te hacen? Por decir, a ver, Oscar, ¿qué te hace más feliz a ti? Una cosa que te haga muy feliz y que no sea dinero. La comida. Les voy a ser sinceros, la comida. ¿Otra cosa? Pues, las cosas intangibles en general. Siento que... Un abrazo, un beso, una sonrisa. O sea, y son cosas que no valen, pues. Entonces, yo definitivamente, yo les puedo decir que un reconocimiento intangible. Un aplauso, un reconocimiento, unas palabras. Es como que a la torre, pues, no te llegan mucho más. ¿Cómo es que nace ese tacto, pues, con el que manejas esa empatía con la gente? Pues, porque tienes un tacto muy especial. ¿Cómo le haces? ¿De dónde sale esa empatía que te cargas? Pues, ¿de dónde nace esa capacidad de ponerte en los zapatos de alguien más para ayudarlo? Mira, yo creo que nace... No sé. Yo creo que tiene que ver mucho. Yo siempre soy una persona así como que gordita, ¿no? Entonces, siempre fue como que... Ah, ok. A lo mejor para agradar a los demás o para que no me hicieran tanta carrilla, no me hicieran tanta burla. Pues, siempre te debes ser el gordito buena onda, pues, ¿no? Ser el... 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 Curada, el que saca las curas, el que sigue el rollo. Y siempre me llevé bien con la gente. Pues, entonces, siempre era como que establecer una plática. De repente contar un chiste y llevarla bien. Y, pues, ser extrovertido, ¿no? Prácticamente. Y ya eso, pues, me ayudó, obviamente, a irme llevando, a hacerme más amigos, a llevarme con más gente. Hasta que una vez en la universidad fue cuando me llamó la atención que organizamos un congreso de relaciones internacionales. Donde tuvimos invitado al consulado americano, al embajador, a varias personas, pues, varias figuras importantes. Y a mí me tocó coordinar ese evento junto con otras amigas de la universidad. Y el maestro nos felicitó mucho porque fue un evento muy bueno donde hasta el rector nos dijo, no, se la rifaron, todo esto muy fregón, esto y lo otro. Y el maestro me dijo, tú deberías estudiar relaciones internacionales. Tú eres, o sea, tú no deberías estar abogado, tú deberías estar en relaciones públicas, eres muy bueno, aprovechalo. Entonces, fue así como que, se me hizo bien random, pues, se me hizo bien curado. Y ahí mismo en la universidad me fui involucrando, pues, en la sociedad de alumnos, que me di cuenta que tenía poder de convocatoria, que la gente, pues, me seguía el rollo, creía en mí. Y dije yo, pues, oye, pues, a lo mejor, o sea, tengo esa facilidad, pues, ¿no?, de organizar, de delegar, de liderar, de motivar. Y, pues, es algo que se va moldeando, pues, con lo que vas consumiendo, con lo que escuchas, con lo que ves, con lo que sientes, con lo que te rodeas. Y, pues, todo eso me ha nutrido y me ha formado a la persona que soy hoy en día. Ya para ir cerrando, pues, esta plática tan entretenida, Alex, este, ¿qué le pudieras decir a tu yo de hace 20 años? Y, ¿qué le va, qué le pudieras decir a tu yo del futuro? Y cuando digo a tu yo del futuro, me refiero a tu yo de mañana, pues, o tu yo de que va a estar viendo este video, pues, cuando, no sé, en donde sea que te encuentres. Ok, ¿qué le pudiera decir a mi yo del pasado? Yo le pudiera decir muchas cosas, pero yo creo que la más importante es, sería definitivamente no aprendes a ser tan confiado, pues, aprende a dudar un poco más, pues, no, a no confiarte tanto, pues, ¿no? Porque siento que muchos de los, obviamente es normal, ¿no? El cometer errores, pero siento que muchos de los errores que yo cometí en mi pasado, pues, fue por ser tan confiado, pues, ¿no? Confiar de más en las personas, confiar de más en las cosas, confiar de más en mí, y yo creo que sería eso, pues, ¿no? Definitivamente. Ok, ok. Y a mi yo del futuro, ¿qué le pudiera decir? Ay, joder, es que no sé ni cómo me lo imagino, pero yo le pudiera decir, le pudiera decir que esté relajado, porque estamos haciendo hoy lo mejor que se puede para que ese yo del futuro esté lo mejor posible. Y lo va a estar, tenlo por seguro, Alex. ¿A qué cosas, por no decirle que le tengas miedo, a qué cosas le tienes cautela? ¿Con qué cosas o con qué temas eres cauteloso? Honestidad. Con honestidad, soy muy cauteloso. Las personas que no son honestas, para mí, es como que convincitas. Eso, este... ¿Qué más? Pues, obviamente, con los dineros, los dineros siempre es un tema muy delicado con todas las personas, que tiene que ser manejado de una manera muy cuidadosa, ¿no? Y también al opinar sobre las otras personas, yo creo que es algo que debemos de ser muy cautelosos, ¿no? El cómo te vas a referir de, ah, cómo se te da esa camisa, cómo traes el cabello, cómo te traes a consumir este tipo de cosas, esto, lo otro. O sea, resérvate, es lo de él y de su decisión. Si te la pide la opinión, dásela, pero no vayas por la vida arrojando opiniones sin que la gente te las pida. Yo creo que con eso. Bueno, pues, bueno, Alex, ya vamos a dar por finalizada esta plática. Gracias por... Fue una plática muy amena, la verdad. Muchas gracias. Gracias por echarte la vuelta. Vas a ver que no va a ser la primera ni la última vez que te vamos a ver por aquí. ¿Algún saludo, algún comentario, algo que quieras agregar para la gente que nos esté escuchando, viendo? No, pues, un saludo para todos los que escuchen este podcast. La verdad que se siente muy chilo, ¿no? Poderte sentar ya a platicar con un buen amigo y, pues, obviamente que otras personas te escuchen y a lo mejor, pues, una frase, un libro, algo que se viene de este podcast, pues, ya con eso me siento por buen servido, ¿no? Y, pues, un consejo que les quiero dar es no se queden con las ganas de nada, háganlo todo y, pues, lo más importante, ¿no? Disfruten lo que hagan y sean agradecidos, ser amables. Pues, amigos, yo soy Oscar de Proyecto Oscar. Gracias por ver este video. Suscríbete. Si no es que lo... Si todavía no lo has hecho, dale like. Déjanos un comentario. Te voy a dejar las redes sociales aquí abajo de nuestro querido Alejandro. Este, ¿tienes redes sociales tu negocio nuevo o todavía no tienes? El negocio nuevo todavía no tiene, pero ya me voy a poner las pilas para que las tengas, para que ahora que lances el episodio sale. Sí, ahí estén al pendiente de las redes sociales de Alejandro, de mis redes sociales, para que estén al tanto ahí de toda la información que vamos a estar subiendo. En la semana también les vamos a subir los clips de esta plática que tuvimos, clips interesantes. Y, pues, nada, amigos. Muchísimas gracias y hasta luego.